Atrae su historia de Aliens Los Ángeles, AP, The Predator se colocó en la primera posición de las taquillas de Estados Unidos y Canadá al recaudar 24 millones de dólares en su primer fin de semana, de acuerdo con cálculos de los estudios 20TH Century Fox. La cinta protagonizada por Olivia Munn y Boyd Oldbrook tuvo un costo de producción de 88 millones de dólares, y se distribuyó en más de 4.000 salas. El segundo lugar fue para The Nunn, de la saga con Kuring, que sumó 18.2 millones en su segundo fin de semana. La película de terror recaudó más de 85 millones de dólares. A simple favor de la productora Leon Skate se estrenó en tercer lugar con 16.1 millones de dólares. La cinta del director Paul Figg está protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively. La cuarta y quinta posiciones tuvieron parejas. Con 8.8 millones de dólares White Boy Rick se puso por encima del filme Crazy Rich Asians, que registró 8.7 millones. La cuarta y quinta posiciones. 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 ¡Gracias!